¿No les pasó que la primera vez que escucharon Crazy Train de Ozzy Osbourne pensaron que el verso no estaba en sintonía con el riff del intro? Ya saben el que suena así. Bueno, pues hoy traje un experimento. Voy a tratar que el verso suene la misma vibra que el riff del intro y para eso les traigo dos opciones. Lo primero que quiero explicar resumidamente es que el verso suena un poco más alegre porque está en tonalidad mayor, está en la tonalidad de la mayor y la cosa es que generalmente las tonalidades mayores suelen sonar un poco más brillantes o un poco más alegres, mientras que las tonalidades menores uno las asocia un poco más con cosas un poco más oscuras, un poco más tristes, melancólicas entonces esa es la razón principal. Lo que voy a hacer con la primera opción es no tocar en la tonalidad de la mayor sino en la tonalidad de la menor. Entonces si tenemos estos acordes en el verso básicamente voy a hacer los mismos acordes pero en la tonalidad de la menor. La cosa es que en la guitarra también hay ciertas disposiciones que si yo cambio esos acordes de esas tonalidades igual no va a sonar un poco más oscuro de por sí. Entonces también encontré la disposición perfecta para que suene un poco más oscuro y básicamente también en la melodía de la voz también voy a cambiar cualquier nota que sea de la mayor y ponerla en la menor y pues como dije lo mismo con los acordes. Entonces esto suena así. Por motivos de copyright no lo voy a cantar si no voy a hacer solo la melodía con la guitarra. Y bueno la segunda opción es un poco más desafiante y un poco más interesante. La idea es crear un nuevo riff para el verso así como el intro tiene su riff, este. Ahora el verso también va a tener su propio riff y lo que voy a hacer es básicamente usar los acordes que cogí de la tonalidad menor pero también anclarlos con un riff que el ritmo complemente lo que venía siendo el intro. Entonces esa es la parte difícil. Tuve que pensarlo bastante pero se me ocurrió algo así. Y también para añadir la cereza en la punta programé esta batería. Y también voy a cantar esta vez pero con la melodía de la tonalidad menor. Entonces todo suena así. ¡Gracias! 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 Esto sería todo por hoy! Entonces espero que estén muy bien y los veo en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!